Hola gente, el día de hoy te traigo los mejores combatientes que puedes usar en estos momentos. Estos héroes están totalmente en su prime y se podría decir que todos tienen ventaja sobre otros héroes en sí. Sin nada más que decir, let's go! En Mobile Legends, como en otro juego que puede existir, hay héroes que son fuertes, débiles y otros que son una caca del tamaño de una casa. Lamentablemente si quieres ganar, vas a tener que usar héroes fuertes, ya que si usas héroes que son débiles, automáticamente te encontrarás en desventaja. Ahora, si te quieres divertir, puedes usar el héroe que tú quieras, dado que cada uno se divierte como quiere. Esta semana te estaré trayendo los mejores héroes de cada rol, comenzando con los combatientes. Si sigues creyendo que el rol de tiradores es el que carrea las partidas, déjame decirte que te has quedado en el 2020, ya que en estos momentos el rol que carrea partidas es la persona que va en la línea de experiencia. Se podría decir que con la última actualización ha habido unos cuantos cambios en lo que héroes meta se refiere. Han bufeado a algunos héroes que le permiten tener una oportunidad en contra de los héroes meta, mientras que a otros se podría decir que ya no sirven mucho que digamos. Esta lista está basada en mi experiencia y es mía de mi propiedad. Hacerle caso a esta lista o no hacerle caso a esta lista es tu decisión, dejando esto de lado. Se podría decir que regresó el héroe que a muchos les encanta a la línea de experiencia, Edith. Edith con el último buff que le metieron, se podría decir que es uno de los héroes que le hacen counter al meta, lo que la vuelve uno de los héroes más viables en la línea de experiencia. Es una lástima decir esto, pero un tanque más al meta, así que ya saben, si hablamos de tanques en este canal, seremos breves. Una mecánica muy fácil de entender, muy fácil de ejecutar, y se podría decir que tan solo es llenar la barrita de la pasiva, activar la ulti y boom, todo el rival desaparecerá. Este héroe se equipa full item de tanque, lo que la hace incanqueable. Para las rotaciones, no es muy rápido que digamos, pero mientras no pierdas tu línea, no creo que haya problema. Todas las habilidades tendrás que apuntar, así que si eres de las personas que solo apretas botones, quizás este no sea tu héroe. De mitad para arriba de la partida se vuelve inmortal, y la ulti hace que regeneres vida. En otras palabras, de todo lo que poco a poco estábamos alejándonos, nos lo regresan de un porrazo. No te voy a negar, es uno de los pocos tanques que me agradan en el meta, y la verdad, me da gusto que Deed regrese a donde siempre se mereció estar. Si quieres ganar jugando con los pies, quizás Deed sea el héroe que estás buscando. Tammus es un héroe que poco a poco ha estado subiendo en el meta, y lo raro es que en las últimas actualizaciones ni lo han tocado. Entonces, ¿por qué este héroe es meta? Esto se debe a que el meta ha estado siendo de tanques con regeneración de vida, y Tammus se podría decir que es counter directo para eso, ya que este héroe siendo combatiente aguanta una barbaridad y hace daño verdadero. Es el típico héroe que lo único que tienes que hacer cuando se arma TF es estar jodiéndole la vida al mago y al tirador rival. Nada más. Es muy fácil de llegar a ellos, y prácticamente tienes que ser un chicle en el zapato para el equipo rival. La mecánica no es muy difícil de ejecutar, pero lo que sí o sí tienes que aprender y metértelo en la cabeza es saber cuánto puedes aguantar, ya que este héroe aguanta bastante, pero no es inmortal. Saber cuánto puedes aguantar es primordial para que este héroe brille durante toda la partida. Lamentablemente, eso no te lo puedo enseñar, y vas a tener que practicarlo y entenderlo por ti mismo. Tammus es muy bueno individualmente, rotando en TF, y en general es un muy buen héroe. Generalmente se saca a Tammus para hacerle counter a héroes que resisten bastante en línea, haciendo que Tammus poco a poco vaya sacando ventaja en niveles y en oro. Te digo la verdad, con que le lleves un poco de ventaja al rival va a ser muy difícil que te puedan matar, sobre todo si llevas el hechizo de venganza, que acá entre nos deberían de nerfearlo. Muy rota esa mamada en algunos héroes. Tammus es súper entretenido de jugar, y uno de los héroes más usados por los profesionales. Trata de entender cuánto puedes resistir, y las partidas se te harán muy pero muy fáciles. Arlott sigue estando muy fuerte en este meta. A pesar del cambio que le hicieron en la última actualización, donde si lo equipas de daño o regenera más vida, es mucho mejor seguir equipándolo de tanque, ya que si quieres daño, es preferible usar a otro héroe. Arlott es uno de los mejores héroes para iniciar TF, dado que una ulti bien ejecutada termina partidas. Es un héroe de bokeo lo que vas a tener que estar generalmente entrando y saliendo. Si ves que tus aliados van a entrar, entras con todo, y la movilidad que te otorga la segunda habilidad hace que seas un héroe muy impredecible, lo que a la vez te convierte en un héroe difícil de parar. La mecánica de Arlott no es muy fácil que digamos, pero nada que con un poco de práctica no puedas solucionar, sobre todo la segunda habilidad. Si fallas la segunda habilidad es prácticamente una muerte segura, así que se podría decir que fallar la segunda habilidad no está permitido. Yo creo que para que puedas sacar el máximo potencial de este héroe, tienes que entenderlo a la perfección, ya que depende de la situación, vas a poder jugar agresivo, como también solo vas a poder poquear o jugar a la defensiva. Es un héroe muy completo y muy versátil si me lo preguntas a mí. Una vez que te acostumbras a este héroe, créeme, no vas a querer usar otro héroe. Es muy fácil de entrar y salir, pero sobre todo, desbalancear al rival es tu tarea principal. Practícalo antes de comprarlo, porque no creo que este héroe sea para todos. Ni se imaginan lo fácil que está jugar este héroe. Paquito pasó de ser un héroe que necesitabas manos, a ser un héroe que todo el mundo lo puede jugar. Después de la última actualización, las habilidades son mucho más fáciles de atinar, lo que te ayuda a que puedas matar al rival, puedas perseguirlo, y asegurar esa kill que siempre se te iba. La movilidad que tiene Paquito es de las mejores en estos momentos, sin mencionar que limpia la línea muy rápido, haciendo que toda TF tu equipo siempre tenga uno más para pelear. Y esto es lo que lo hace muy viable en la línea de experiencia. Muy allá del daño que tiene, la movilidad que tiene este héroe ayuda a que tu equipo gane las TFs que se arman, sobre todo en el early de la partida. Se podría decir que en el early, no importa el rival, no importa lo bueno que sean, la ventaja numérica siempre va a ganar. Y esto, mi pequeño saltamontes, es lo que tienes que aprovechar al máximo. Con Paquito no te puedes quedar en línea, ya que estarías perdiendo todo el potencial de este héroe. Es para estar rotando toda la partida, y siempre tratar de cazar al mago y tirador rival. La mecánica se ha vuelto mucho más fácil, pero son los combos lo que tendrás que sí o sí practicar, ya que lamentablemente este héroe se basa en combos, y si no sabes hacerlos, quizás no sea una buena idea usar a Paquito. Y por último, Exbor. Exbor es un héroe que generalmente se usa para hacerle counter a los héroes meta, o por si el rival tiene muchos tanques en su equipo. Es uno de los pocos combatientes que a pesar de ser un combatiente, no es de pelear cuerpo contra cuerpo, lo que te da una ventaja contra ciertos héroes, porque solo es cuestión de pokear, pokear y seguir pokeando. La mecánica no es muy difícil de aprender, y en esta lista se podría decir que es uno de los más fáciles. Mientras tengas la vida llena, se podría decir que puedes jugar agresivo, pero cuando te quitan la mitad, es ahí donde te tienes que cuidar. Explico esto para que tengas una mejor idea de cómo poder jugar a este héroe. Es un héroe que constantemente hace daño verdadero, lo que hará sufrir a cualquier tanque en el meta actualmente. Te puedes poner el hacha de guerra como primer ítem, o el ítem de inmortal. Cualquiera de los dos es muy rentable, ya que automáticamente te vuelves una línea incanqueable. Tiene bastante daño, y la ulti en TF es una de las mejores para robar, asegurar kills o hacer que el rival se aleje. Sea cual sea el caso, saldrás ganando. Es un muy buen héroe individualmente, pero resalta más en TF, sobre todo cuando entras de la nada por los héroes papelitos del rival. Trata de usar bien la pasiva, y solo entra por el mago y tirado rival. Muy fácil de usar, y muy entretenido a la vez. Lo único malo, es que se la pasa gritando todo el tiempo cuando usas la primera habilidad. Literal. Cansa, aburre y estresa. Fuera de eso, es un muy buen counter para el meta actualmente. El día de hoy comienzan las clasificatorias para la MPLATAM, y mi equipo estará participando. Así que se podría decir que ahora, sí tienen equipo para apoyar en estas clasificaciones. Estos fueron los mejores competientes a mi parecer, y si tienes alguno, no olvides de dejarlo en los comentarios. Tengo que dormir temprano para levantarme a las 4 de la mañana, y empezar las clasificaciones. No mames. Colócame este hashtag en los comentarios, para contar cuántas personas me estarán apoyando en esta nueva aventura llamada MPLATAM. Y si eres de los que no comentan, te pido que por favor lo hagas esta vez. A veces leer algo ayuda emocionalmente. En este canal, ¡Sí se aprende a jugar! Una vez más. Gracias. Y nos vemos.